Si no me pones en el principio, te quedarás aquí para siempre. Hay una mancha de sangre y un bate de caca. ¡Suscríbete al canal! Y también podéis usar el código de estrella de señorita Luli en vuestra compra de Robux y usar, pues, ya sabéis, esa cosa que va a aparecer ahí, van a aparecer ahí unas cosas. Y básicamente eso dice que podéis pasar por el resto de nuestras redes, que lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí. Y no te olvides de dejar un like ahora mismo en el vídeo, si no, te comes los mocos. Ahí está. Y chicos, vamos con el vídeo. Y bueno, chicos, estamos ya aquí en el juego y como podéis ver, estamos en Atomi, estamos en mi casa y vamos a poner algunas cosas así como la música quitada. Perfecto, vamos a poner un poco de sonido para poder escuchar el clac, clac, clac del muñeco. Y nos vamos a poner en invisible, muy importante. Y diréis, tío, eso no es invisible. Sí es invisible, vale, pero solo que lo podéis ver. Así que no es muy invisible, pero es un poco invisible. Y estamos en la delta, así que estamos listos para irnos a buscar algunas casas. Vale, 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 vale. ¿Qué tenemos por aquí? Uh, Lucía. La mía de rank en la calle, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué dice? La mía en la calle. Algo ponía. Dame una pet o te mato. Por cierto, ¿de qué vas haciendo un libro con Luli? Eh, uh, tendría que ser de rank y Lucía en busca del gato mágico. Lucía, get out. Oh my god. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta casa? Te doy un cero. Un cero patatero. Qué casa más fea. Qué casa más fea, eh. De verdad, eh. De verdad. Una casa muy fea. Muy fea. Muy fea esta casa, tío. De verdad. Vamos a irnos aquí. Rápido, rápido. Oh my god. Bueno, no pasa nada porque me han dicho algo de... Mira mi casa, la montaña también. Ah, ¿cómo que su... La... ¿Qué? ¿Qué montaña? Un tal... Pau. Mmm... ¿Dónde está esta persona? Uy. Y te de vos aquí bailando. Martín... Martínuki. Vale, pues Martínuki. Echaré su casa. A lo mejor es una casa chula. A lo mejor no es una casa chula. Pero... ¡Uh! Es una casa chula. Oh, qué raro. No está mal, eh. Ve bastante, bastante guay. No está nada mal. A ver... Esta parte. Oye, muy moderno. Muy... Me gusta, me gusta. Se ve en plan muy diferente. Normalmente estas casas siempre son iguales, ¿no? Pero esta casa está bastante diferente. Me gusta bastante, eh. Oh, mira este pasillo. Qué chulo. Oh, mira esta habitación. Qué chula también. My god. Oye, no está nada mal, eh. No está nada mal. Vamos a poner... Vamos a poner un 8. 8, vosotros que no te le ponéis. Yo creo que... Yo creo que un 8 no está nada mal. A lo mejor hay alguna zona un poco vacía. Pero... En general es muy original de esta casa. Está muy chula. Very nice. Very nice. Ojo, dicen. Me compré tu libro a la espinada. Muchas gracias por comprar el libro. Espero que te mola. Ahí está. Vamos a continuar. Y vamos a ver si hay más gente por aquí. Aquí tenemos más gente. No tenemos muchas casas de esas, eh. Una mini, 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 mini. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver su casa. Increíble. De momento es muy rara. Ostras, qué extraño eso. Parece como una cápsula. Uy, aquí tenemos una habitación muy, muy, muy molona. Bien hecho. Oh. ¿Y aquí? Oh, tenemos aquí una habitación también así como medio moderna, rara. Un baño muy feo. Y a ver qué más tenemos. Hmm. Oh. Oh. Muy bien, eh. Eso está muy bien. O sea, eso estaba muy bien hecho. ¿Qué leches? A ver qué tenemos aquí. Tenemos una cocina. Vale, no está mal. No está mal. No tiene para pagarle. Ajá. No sé. No tiene para pagarle. Está un poco raro eso. O sea, ¿te has olvidado? No has puesto caja. Pero te doy un siete y medio. Ahí está. Te doy un siete y medio a la persona que está aquí. Hasta luego. Nos vemos. Ah. Y nos vamos. Aquí está. El tal Pau. Vamos a ver la casa de Pau. Hmm. ¿Qué casa tendrá Pau? Dice que tiene que mire la montaña. ¿Eh? No sé a qué se refiere con eso. Pero, de momento, tenemos aquí una zona bastante chula de camping. Ok. Um. Si alejo no hay nada afuera. Ok. Ok. Y tenemos aquí que poner Raur. Ok. Shure. Y aquí tenemos una cosa muy rara. Vale, 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 vale. No está mal. No está mal. Ha tapado toda esta habitación de aquí. No sé yo sobre eso. Y la casa en general está bien rara. O sea, Pau, ¿qué le ha pasado a esta casa? Está súper rara. Está súper vacía mal. O sea, o sea, hay muchas zonas en las que es esto. No hay nada. No hay nada. ¿Y esto? Como súper de guardería. Y esto también. Y eso está tapado. ¿Tienes un trampolín y lo has tapado? Pau, esta casa la has hecho un poco mal, ¿eh? La has hecho un poco mal. Te voy a pagar, pero te doy un... Te doy un 6, ¿eh? Te doy un 6 y porque mira. Porque me caes bien. Que si no te daba un 2. Efectivamente, efectivamente. No sé. Está... Está muy rara. Está muy rara esta casa. Muy rara esta casa. ¿Qué quieres que te diga? Quería estar mejor, pero no está mejor, ¿eh? No quiero ser insistente, pero me gustaría que la vieras. Eh, no pasa nada, hombre. Mira qué cabeza más grande tiene esa persona. Vamos a ver esta casa. A ver. Luli de Banco Samo. Oh, very nice. Oh, hay una cocina aquí. Aquí tienes la luz apagada de la cocina. ¿Vale? Enjoy, relax. Uy, aquí tiene un baño. Al lado de la cocina. ¿Ok? Ahí pone en plan yummy. Para la comida de las mascotas. ¿Vale? Very nice. Vamos por aquí. Ok, ok. No está mal, no está mal. Tiene un montón de cosas para mascotas. Uy, aquí tiene la habitación. Oh, no está mal, ¿eh? No está mal. Hombre, humanda. Y by the rank. Increíble, increíble. Oye, ¿dónde está la caja? Aquí está. Vale, perfecto. ¿Cómo se llama? Amparito. Oye, Amparito. Muy nice, ¿eh? Muy nice esta casa. Yo creo que le vamos a dar un ocho y medio. No está nada mal, ¿eh? Estaba muy bien. Very nice. Ahí está. Pues vamos a continuar y vamos a ver. Oye, me estoy sorprendiendo. Nadie tiene la casa de la isla porque creo que es tan grande que les da miedo o algo, ¿eh? Yo creo que les tiene que dar miedo porque si no, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Si quieres apoyar para que siga decorando, pon acá tu grano de arena. Ok. Vale, ¿y aquí qué tiene? Tiene un tobogán. Para usar el tobogán solo tiene que sentarse y saltar. Efectivamente, me he partido la cabeza ahí. Vale, y continuamos por aquí porque tenemos una zona muy chula. Me encanta esto. Bien hecho. Me encanta esto. Mirad qué velas más gordas. Mirad esto. Mirad cómo se ven las velas. Oh my god, mirad esta vela. Parece un frasco. Increíble, increíble. Muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿vale? Pues vamos a continuar por aquí arriba. ¿Y qué tenemos aquí? Sienta y salta a ver qué pasa. Que te partes la cabeza con la cabeza. Vale, muchas gracias. Vale, vamos a ir por aquí y vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí? Una zona como de farmeo, parece, o de mascotas o algo así. Y aquí tenemos una habitación muy chula. Tenemos aquí la sala secreta. Oh, tiene aquí para hacer sus donuts. Sus donuts secretos. ¿Y aquí qué tiene? Bienvenidos a la discoteca. Y va Black Bink. Oh my god. Es una discoteca de Capop. Oh my god. Vale, pues nos vamos. Nos escapamos, ¿vale? Porque no me gusta el Capop. Nos escapamos y nos vamos por aquí porque, oye, no está nada mal tu casa. Tiene una herramienta de tortura para tirarte por la calle y romperte la cabeza. Así que te pongo un 9. No está nada mal. Muy, muy, muy en plan, pues, creativo, ¿no? Digamos, sí. Ahí está. Fredaco. ¿Se llama? Fredaco. No sé si se llamaba así, ¿vale? Me lo he inventado. ¿Cómo se llama? Fredaco. Vale, no me lo he inventado. Soy un crack. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una bañera. Muy vacío todo. Una cama. Otra cama ahí. Esta casa no me gusta. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos una habitación arriba. Esto está muy chungo. Vale, o sea, no te voy a engañar, esta casa está muy chunga. O sea, hay que ponerle aquí más cosas. No te voy a poner ni nota. Esto está muy vacío. Está muy, 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 muy vacío. No sé si se supone que es un hotel o qué es, pero no lo tengo ni idea. Uh, ¿qué es esto? Bamutu. Bamutu. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado, María. María. Está cerrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está cerrado. Oh, my God. Esta señora se ha muerto. Ah, no. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Abierto. Increíble. Abierto a la casa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bienvenidos a la casa de Ale. Espero que os guste. Y vota mi casa. Coge una pala. Toma ya. Tiene para votar su casa. Increíble, increíble. Tiene aquí una zona muy grande para invitar a mucha gente y que puedan hacer, pues, yo que sé, la súper comida. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, pues, tenemos más cosas. Oye, no está nada mal. No está nada, nada, nada mal. Oye, pues, muy bien. Pues, muy bien. No está mal. No está mal. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto está bien chungo. Esto está bien chungo. No sé. Tiene una habitación ahí un poco chunga. Y aquí tenemos esto. Oh, my God. No sé cómo duerme aquí cómoda esta señora. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué son esos libros? Recepción. Ojo, ojo. Habitación libre. Espero que os guste. Oh, my God. Las habitaciones allí. No entrar o te quemarás. Oye, pues, no sé cómo, ¿eh? Vaya cocina más caca. Oh, y tiene todo un hotel aquí. Ok, ok. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Muy bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Vamos a ir por aquí. Pum, pum. ¿Vale? Nos vamos por aquí. Y le vamos a pagar. Yo creo que un 9, ¿eh? O sea, está súper llena esta casa. Tiene todo. No está nada mal. No está nada, nada, nada mal. Muy bien hecho. ¿Vale? Y nosotros no espinamos volando. Creo que esa casa la hemos visto. Sí, el Alfredaco. Ni se ha enterado de que hemos visto su casa. ¿Vale? O sea, desastre. Desastre, desastroso. Pero bueno. Aquí esta gente no está bailando. Así que pasamos de largo. Y vamos a mirar. No puedo hacer el vídeo el fin de semana. Porque soy un empanado. Pero no pasa nada. Porque no estoy haciendo esto un lunes por la tarde. ¿Vale? Pero no os preocupéis. El próximo sí que será un fin de semana. Un sábado o un domingo. A la hora de siempre. Pero no pude hacerlo. Así que vamos a ver estas casas rápidamente. A ver qué pasa. Hmm. Hmm. Esta casa está un poco rara, ¿eh? Hmm. Efectivamente. Esta casa está un poco rara. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cocina. Ok. Ok. No soy muy fan de los colores que ha usado esta persona. Pero no está mal. No está mal. Tiene un poco de todo. Esta habitación está bastante bien. Esta habitación está bastante bien. Ahí está. Esta habitación... Hmm. No sé. No sé. Creo que está al revés la cosa, ¿no? No tendría que estar el ordenador abajo. En plan. Subes a dormir una vez al día. Pero si quieres ir al ordenador. Y luego quieres ir al baño. Y luego quieres ir al ordenador. Tienes que subir la escalera. No. Que tiene dos portátiles. No sé, tío. No sé. No está mal. Pero tampoco está muy bien. O sea que... No sé yo. No sé yo. Y aquí tiene para bailar. Y una tele. Y un sitio. Un sitio muy chungo. Hmm... Salida. No sé yo, eh, Fran. Esto está un poco raro. Esto está un poco raro. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No está mal. Pero creo que está... Está un poco vacía. Está un poco vacía la casa. Así que le vamos a dar un 7. Le vamos a dar un 7. No está mal. Pero está bastante, bastante, bastante vacía. Así que vamos a ir rápidamente por aquí. Y vamos a ver si vemos alguna casa más. Tenemos una casa aquí de una persona. ¡Oh! Pasa más. No. Pensaba. Pensaba. Princesa ninja. Vamos a ver. Princesa ninja. Me cago en la leche. Vamos a ver su casa. Ok. Ok. Silinguito relax. Ok. Lo típico. Tenemos unas escaleras muy chulas. El baño. Ok. Y en el baño tiene la ducha. Tiene para guardar en plan el champú y esas cosas. Y no está mal. Aquí tiene un váter donde pues hace caca, ¿no? Y esas cosas. Y luego aquí tiene una cosa. Por ejemplo, hello. Se te ha olvidado poner el texto. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un salón muy chulo. Tenemos una cosa ahí para cocinar. Tenemos aquí una estatua de el zorro que lo tradeó y se le murió. O sea, lo sé que ha pasado ahí. Mascotas. Y tenemos por aquí. Tenemos bebés. Y tenemos un baño. Un baño enano. Ok. ¿Hay un mini váter? Ah, no. Hay un váter normal. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos habitaciones. Ok. Ana, Noah. ¿Vale? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. ¿De quién es esta? Esta de Ana o de Noah, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos una puerta con la que podemos... Escaparnos. Nos escapamos para siempre. Nunca más volvemos. Y tiene un castillo arriba. Me cago en la leche. Esta casa es la leche, tío. De rank. Si no me pones en el principio, te quedarás aquí para siempre. Hay una mancha de sangre y un váter. Un caca. Oh, my God. Vale. Tenemos que escapar. Ah, no me puedo escapar de aquí. Me voy a escapar de aquí, amiga. ¿Vale? O sea, me escapo de aquí. ¿Qué leches es eso? ¡Qué desastre! Y tiene esta parte aquí. No está nada mal. No está nada mal. Oye, un... De momento es un 10, ¿eh? De momento es un 10 esta casa. Princesa Ninja. Bien hecho. Muy, muy nice. Princesa Ninja 2010. Very nice. Good job. No está nada mal esta casa. Lulu manda. Creo que va a estar vacía. Creo que va a estar vacía, ¿eh? No creo que haya nadie que tenga la casa esta algo decorada. Creo que esta casa... Oh, no, no, no. Me he equivocado. Está montando aquí... No sé qué está montando, pero algo está montando. Oh, 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 oh. Está trasteando. ¡Ojo! Oh, madre mía. ¿Qué están montando aquí? Uy, tiene una terraza. No está mal, ¿eh? No está mal. Esta casa es tan grande que puede estar en un secreto escondido y nadie lo encontraría nunca. Solo lo sabrías tú. No está nada, nada mal. Muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿eh? Sí, hay una casa ahí muy rara que no está nada mal. Pero, chicos, yo creo que hemos llegado hasta aquí, ¿vale? A ver, la vía, please. Está Gabriela. Vamos a ver, Gabriela. ¿Qué casa tienes? A ver, a ver. Usa StarCard, sin italia, y te compra de Robux. ¡Y tengo tu libro! Ahí está. Increíble. Increíble. Espero que te haya molado o te esté gustando o lo que sea que está pasando con el libro. ¿Vale? Y tenemos aquí un baño de color negro. Tenemos aquí unas camas. Y tenemos este sitio para pagarle. Oye, no está mal. No sé hablar. Hay una cosa aquí que, pues, no sé, tío. A mí me molan las casas pequeñas. Están muy chulas cuando están muy decoradas. Quedan muy bien. Y aquí tenemos a alguien bailando que se llama Joe. Y la Joan Dada. Vale. No sé qué está pasando. Pero, hola. Mi casa es una caca. De primera clase. Gracias por leer. De nada. Vale, vamos a ver su casa de primera clase de caca. O, pues, sí. Es una caca. Es una caca. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es una basura. Está bastante, bastante pocha. Es más, no te voy ni a pagar. Me salgo de esta caja. Hay una bañera. Hay una bañera. Hay una caja. ¿Qué es eso? Horrible. 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 Pero, bueno. No pasa nada porque se ha acabado el vídeo ya. ¿Vale? Tenemos aquí a gente que ha llegado mucho más tarde. No estaban ahí enfrente. Pero ni para atrás. ¿Vale? No sé si lo habéis visto al principio. Pero no estaban y yo creo que ha sido suficiente. ¿Vale? Ya estamos. ¿Vale? Ya estamos. Mira, me están mirando. Me están mirando. Rápido, rápido. Ponte esto. Ponte esto. Y ponte... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ponte esto también. Y nos vamos a poner una cara, ¿vale? Porque esto es desastroso. No sé qué pasa. Pero ha llegado la hora de poner la palabra del día. Ahí está. La palabra del día. Del duano del día. Ahí está. Perfecto. Palabra del día. Palabra del día. Vamos a ver. Alguna increíble. Supercasas. Foto. Pepino. Ideal. Agua, 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 agua. Tostada. De round photo, porfa. What's going on? Interrogante. Pepino. Pepino ahora mismo de palabra del día. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya sabéis lo que podéis hacer. Podéis pasar por la descripción que estará nuestro nuevo libro increíble. También podéis usar el código de estrella de señorita Luli. Y podéis pasar por nuestras redes. Además de dejar un like muy grande en el vídeo ahora mismo. Y pues ya que estáis, os podéis suscribir que está very nice. Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.